Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. ¿Cuál es la profundidad que puedes llegar a tener? No es solamente una frase más si nos logra llamar nuestra atención y hacernos pensar o hacernos dudar o hacernos replantear. Esas son las mejores frases y esta dice, acepta a las personas como son. Y la verdad que hasta ahí es algo tan común y algo que se lo aconsejamos a todos, ¿no es cierto? Y aún hasta a nosotros mismos nos hablamos y nos obligamos o nos llevamos a la reflexión y de poder realmente aceptar a las personas como son. Pero esta frase no termina ahí. Dice, acepta a las personas como son, pero colócalas donde pertenecen. Y ahí es donde hice el clic, donde me detuve y dije, esto suena interesante, porque hasta aceptar a las personas como son, creo que lo hemos entendido. O por lo menos seguimos intentándolo, porque el ser humano tiene un gran dilema en las relaciones interpersonales. Entonces, vivimos con, como puedo decirlo, vivimos con expectativas, vivimos poniendo las expectativas en los demás, poniendo presiones en los demás. Porque si no hacen las cosas que nosotros queremos, ya nuestra mirada cambia. O si hacen algo que a nosotros no nos gusta o nos afecta, ya nuestra mirada cambia. Entonces, hay que trabajar con esto de poder aceptar realmente a las personas como son y dejarlos ser quienes son, pero que también nosotros podamos mantener una relación con esas personas. Pero cuando leo esto de que no solamente es aceptar a las personas como son, sino que también las podamos colocar en el lugar donde pertenecen. Hay personas que las puedo aceptar como son y las quiero cerca de mi vida, pero hay personas que las acepto como son, pero es mejor tenerlas lejos. Y uno puede decir, pero entonces no las estás aceptando como son. Sí, claro que sí, pero más allá de su forma de ser, más allá de aceptar como son esas personas, tal vez no tienen la afinidad que yo quiero. Porque las personas que nosotros tenemos cerca son las personas que elegimos, son las personas con las que queremos contar, son las personas a las cuales podemos levantar el teléfono y hacer un llamado y saber que van a estar ahí. Y que tal vez no están todos los días con nosotros, pero a través de un mensaje van a estar o si pido ayuda, ahí van a estar. Si necesito que me escuchen, ahí van a estar. Esas son las personas que elegimos para que estén cerca. Pero hay otras que no están tan cerca, están un poco más lejos y está bien también, porque no podemos tener afinidad con todo el mundo. Y en esto de colocar a las personas donde pertenecen, una persona dijo, ok, ¿y cómo hago? Y tiene que ver con aprender a poner límites. No sé si nos atrevemos a decirle a una persona, no te quiero en mi vida o no te quiero cerca de mi vida, o no me hace bien estar cerca tuyo. No lo decimos, pero con nuestras acciones lo vamos demostrando. Y pareciera que nos pesara poner limitaciones, que nos pesara aprender a decir que no. Y cuando nos regalamos el no, que es algo que lo he aprendido, que lo enseño, que cuando tengo la oportunidad de compartirlo con alguien, siempre lo hablo, ¿no? Aprender a decir que no, aprender a no vivir bajo esas presiones, no ponernos bajo los estándares de otros, de otra mirada, sino que podamos aprender a vivir más relajados y a delimitar nuestros sectores, nuestro círculo de gente. Hay gente que amo con todo mi corazón, pero no están cerca mío, pero son parte de mi vida. Y está bien así. Y la palabra de Dios, que es tan clara siempre, ¿no? Nos habla en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 18. Y me gusta esta versión porque tiene que ver con una actitud de nuestro corazón, ¿no? En poder decir, si depende, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Y este es un pasaje que no lo tenemos que olvidar, no lo tenemos que pasar por alto. Porque si nosotros nos aferramos a las personas, en cierta manera nos pueden fallar. No porque lo hagan a propósito, sino porque cada uno de nosotros vivimos nuestra vida, tomamos nuestras propias decisiones. Y lo cierto es que no estamos pensando en afectar a otros, pero a veces sin querer lo hacemos. El tema es que podamos realmente aceptar a los demás, que podamos aceptarnos a nosotros mismos. Porque nosotros queremos que los otros nos acepten a nosotros, que no nos quieran cambiar. Esto es lo que soy, este es mi temperamento, este es mi carácter, que lo estoy trabajando día a día y trato de ser mejor. Pero que sí podamos ubicar a las personas en el lugar donde nosotros queremos que estén. Y que podamos disfrutar de nuestro entorno. Y que podamos tener esas relaciones sanas que nos ayudan a crecer. Y tener una mirada como Dios la tiene con nosotros. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que disfrutes de un nuevo día.